¡Pum, pum, pum, pum! ¡Alcohol! 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 Ya vamos a jugar el Cuphead y cada cinco muertes me voy a empujar un shot hasta morir. Me queda esa chingadera, se acabará. Probablemente voy a aguacarear, ¿quién sabe? ¡No mames! Buenas, tío. Once meses ya viendo como cada día cae más y más en la decadencia latinoamericana. Pues nada, estaba hablando de que una vez... ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! Vamos a poner el Cuphead y luego ya empezamos con estos retillos. Cada cinco muertes ojetes me muero. Digo, cada cinco... Cada cinco muertes me muero. Sí, pasé la escuela, se los juro, ¿eh? ¡Cállese, anciano! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ah, este pendejo que es, güey! ¡Pérate! Ok, ya, no recuerdo cómo. ¡Vámonos! ¡Listo! ¡No, esta papa! ¡Esta papa no sabe con quién está metiendo, güey! ¡Conmigo! ¡Ah, listo, güeyes! ¡Listo! ¡Ah! ¡Chingue su madre, güey! ¡Chingue su madre! ¡Verga, verga, güey! ¡Ya muérete, ojete! ¡Pinchi zanahoria! A mí antes no me gustaba. ¡Ah, mire! Esto va a ser demasiado fácil, sobrinos. Lo siento. Pero es cierto. Me muevo bien, cabrón. Me muevo bien rico, como diría mis novios. ¡Ah, no se crean, güey! Mis novios sí tienen novios, pero yo no. Sin pedo, si me da el éxito, güey. ¡Ya! Una muerte, una muerte, güey. Una muerte. Esto, Benito, esto. Espérense. Necesito esto primero. Mira, necesito este podercito. Oigan, como soy tan bueno, quieren que lo bajemos a tres muertes. Espérate. No puedo. ¡Eso no cuenta, güey! ¡Uy! ¡Ah, qué pendejo estoy, güey! ¡Me doy asco! ¡Ay, güey! ¡Se puso más grande, güey! ¡Ah, no mames! Es una... ¡No, no, no, no! ¡Ey, coño, espérese, güey! Van tres. Van tres, culos. Van tres, no pasa nada. Buenísima, güey. ¡Mestotes a todos mis haters! ¿Qué pensaron? ¿Qué iba a perder? Ni de pedo. ¡Hijos! Es la florecita. ¿Qué? Vamos, vamos. ¡Ay, hijo! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! Confía en usted. Gracias. ¡Ay! ¡Ay, ok! Ok, muy bien. Ok, vamos excelente, de hecho. Miren, creo que ya se muere, güey. Ahí viene, ahí viene. ¡Hijos! Ok, queda una, güey. ¡No! Tengan confianza. No se preocupen. No va a pasar nada. ¡Hijos! No me distraigan, por favor. Por favor. Ándale, listo. Se acabó. Es este men. ¡Hijos! Ok, me dio una. No pasa nada. Ya me está disparando esta vieja, güey. No mames. Tenía que ser gringa la morra. Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Todo tranquilo. ¡Oh! 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 Va, lo prometido desde Auda. Un shot de aire. ¡Oh! Nunca dije que iba a ser el shot, culas. Tienen que respetar mis decisiones como streamer. Seguimos. Ya listo, vámonos. ¡Salud, culas! Cinco muertes. Ahí va, como lo prometido. Horrible, güey. Odio licor. ¿Por qué me hago esto? ¡No! ¡Hijo de ahí! ¡Caya! La vi venir, güey. La vi venir. Casi me lo infarto en el anillo. ¡Hijos! Me la aventó en los huevos, güey. Pegó en los huevos. ¿Qué no ven? ¿Qué no ven? ¡Aviéntame, aviéntame. Me dale verga. No importa. Listo. ¡Hijo de su perro, madre! Se me lo infarto en los huevos. No manches. Ok, ahora sí. En este soy muy malo, güey. En este soy malo. Nomás les aviso. Se lo estoy advirtiendo para que no vengan. ¡Tío, pendejo! En este soy muy malo, güey. Cae la chingada. El payecito pupurupí, güey. Pistear. Vámonos, vámonos, chingón. Como si fuera un pito, güey. Como si fuera un pito. ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad? A ver, ojete. A ver si es cierto que me pulecillo. Eso pensé, culo. Ese burro se parece a mí. ¡Ay, me dio! ¡Me dio! ¡Me quedó una vida, güey! ¡Madre, güey! ¡Ay, vete la chinchurria, pulga! ¡No! ¡Vámonos! ¡Ay, horrible! El licor es espantoso, güey. Nadie debería tomar licor en la vida. ¡Ay! 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 A ver si es cierto que me pule. A ver, a ver. Eso. No, no, no. ¡Ay! Te falta barrio, culo. Te falta barrio. ¡Ay! ¡Quítense, pingüinos! ¡Quítense, pingüinos! ¡Que no ven! ¡Que estoy intentando matar al payasito! Rífate. Me vale verga. Me vale verga, güey. Me vale verga. Rífese, rífese. Ahí va. ¡Hijos! ¿Quién votó en mi contra? ¿Quién votó en mi contra? ¡Hijos! ¿Es el pájaro loco, no? ¿Es el pájaro loco? ¡No, no, 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 no. ¡Vamos, pues! ¡Vamos, pues, con este carnal, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, me pegó! ¿Otras plumas? ¡Sí! Dejen, me agarro los huevos bien. Ahí viene el doctor cerebro, güey. No puedo creerlo, no puedo creerlo. Eh, no voy a ver el chat, discúlpeme, discúlpeme, Sorinus, pero tengo que ganar esta madre. ¡Eso! ¡Hijos! ¡No mames, güey! Alcoholizado juego mucho mejor. ¿Qué pedo? ¿Por qué no puedo estar así siempre? ¿Se podrá o no se podrá? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Hijos! ¡Wow! 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 ¡Estos no cuentan, eh! ¡Ey, hijo! ¡Se me olvidó que estos güeyes son... ¡Oh, no, espérate! A ver, señor. ¿Qué tiene para nosotros? ¡Ay, cómo que? ¡Wow! 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 ¡No! ¡Wow, güey! ¡Wow! ¡Hijo de su perra madre, güey! ¿Sabes qué? Chúpate esta, güey. Chúpate esta. Chúpate esta. ¡Baba Boy! ¡Oh! 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 Tío, si se puede. Ya. Tranquilos. Esta es la buena. Esta es la buena, culeras. ¡Oh! Ok, ok. ¡Oh! No puedo creerlo. No. No puedo creerlo. No, 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 no. No, güey. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ah! ¡Ah! Ya, 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 ya. Déjame en paz. ¡Ah! ¡Ah! ¿Así? ¡Eso! ¡Eso! ¿Para dónde entramos? ¿Por acá? ¡Ay, Dios! Ya, güey, ya. ¡Hijo! ¡No! ¡Oh! ¡No! Vámonos. Unos cincos. Un pedacito, un pedacito, un pedacito, un pedacito. ¡Ah, qué páscoo! ¡Qué páscoo! ¡Va, va, 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 va! ¡Ah, tómate esta leche! Mis mecos en tu cara, ¿cómo la ves? A ver, culera, arrívense, arrívense. ¡No, güey! ¡Cómo seas así, güey! ¡No puedo creerlo! ¡Hijos! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Sí! ¡No mames, culo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No es cierto, güey! ¡Imposible! ¡Imposible! ¡No! ¡No! ¡Güey! ¡No puedo creerlo, güey! ¡No puedo creerlo! ¡Ay! ¡No! ¡No! No, ya, se acabó. Último shot. Porque no va a llegar. Verga, tío, anda bien maledón. Sí, güey. Sí. Va. Pinchí coge de estúpido. Estúpido coge. Estúpido. Tengo un besote puercote. así, nada me gustó.